¡Hola Majiquitos! Bienvenidos una vez más con Hideki Adventures. En esta ocasión les traigo una nueva serie de mods. Sí chicos, en esta ocasión vamos a jugar Sky Odyssey. ¿De acuerdo? Es algo así como Skyblock, pero con un poco de diferencias. Ya que es un conjunto de mods en los cuales tenemos un montón de cosas, misiones y también tenemos una tienda, igual que en Skyblock y otro tipo de cosas. ¿De acuerdo? Así que pues bueno, vamos a ir y déjenme en los comentarios qué les parece esta serie, qué les parece este paquete de mods. Si están dispuestos a jugarlo conmigo o no. Y pues bueno, recuerden, no juego en LAN, no juego en servidores, es un mundo privado y ustedes tienen que jugar en su mundo privado. Ahí lo platicaremos en los directos para que sepan bien cómo le vamos a hacer, ¿de acuerdo? Así que pues bueno, vamos a empezar con esto y empecemos. Muy bien, pues bueno, como en todo Skyblock tenemos nuestra isla, tenemos un arbolito y pues nos regalaron dos pollitos. Muy bien, así que pues vamos a empezar haciendo lo que es el generador de lava, ¿no? No quiero hacerlo de esta manera porque pues no sé, siento que es como lo más práctico, ¿de acuerdo? Así que pues ahí me dejan en los comentarios qué opinan, ustedes lo harían mucho más práctico que se les hubiera ocurrido hacer primero o hacer una cubeta, no lo sé. Y bueno, ahí tenemos nuestro generador de lava, de lava, generador de cobblestone. Muy bien, ahí está nuestro generador de cobblestone. Muy bien, recordemos que en Fit the Beast nosotros podemos romper el mismo tipo de bloque todos juntos. ¿De acuerdo? Entonces presionamos un botón, yo lo tengo en la ñ y realmente no recuerdo cómo se llama, lo investigaré para que ustedes lo vean, lo tengan también. Y pues bueno, se dan cuenta, quitamos todo y aquí el recurso principal pues como lo estamos viendo son los árboles. Presionamos Shift repetidamente para que crezcan y nuevamente rompemos todo de un golpe. De pronto se quedan bloques en el aire, pero pues no se preocupen. Muy bien, vamos a empezar haciendo nuestra mesita de encantamientos, claro que sí. Ah, no es cierto, perdón. Vamos a poner esto por aquí. Y ahora sí, una mesita de encantamientos. Encantamientos, perdón, mesa de crafteo, disculpen chicos, disculpen. La confusión ahí, vamos a ponerla aquí abajo. Muy bien, ahora sí, tenemos una mesa de crafteo. Y pues bueno, vamos a ver, de este lado tenemos lo que son todos los crafteos. Ya saben, buscamos aquí y nos van diciendo pues como lo básico, lo primero que tenemos que ir construyendo aquí. Muy bien, vamos a empezar con el Basic Drower, vamos a seguir con el Atomic Destruction. Yo no creo porque normalmente ya lo intenté jugar. Jugué como 10 minutos y lo que hice fue el Basic Drower. Y después hice el Coal Generator, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí tenemos las guías, es una guía súper completa. Todo está en inglés chicos, todo está en inglés, hay que saber inglés para jugar esto. Tenemos las misiones, ahora ya se las muestro. Climate Chunks, no sé exactamente qué sea eso. Tienda, hay una tienda, claro que sí. Trashcan, no sé qué sea eso. Y pues bueno, tengo que ir viendo qué es. Leaderboards, supongo que es cuando juegas en multiplayer. Muy bien, tenemos aquí que ya conseguimos nuestra primera misión. Hay que ver, las que tengan este símbolo, también aparecen aquí arriba los símbolos. Yo creo que ya completamos misiones aquí arriba. Y pues bueno, nos dice que consigamos madera, un tronco y un sapling. Ya lo conseguimos. Y nos va a dar una recompensa aleatoria entre 350 y 450 monedas de Fit the Beast. Muy bien. Bitcoin, creo que le llaman. Muy bien, vamos a hacer ahora el Storage. ¿De acuerdo? El Storage se hacía, déjenme recordar, con un cofre. Y con seis cuaderas. Ah, así es, aquí está el Storage. Tenemos un Storage, claro que sí. Y regresamos a lo que es las misiones. Y tenemos nuestro Storage. Vamos a ver, recompensa, un 447 casi el máximo. Y nos va a dar la Transmutation Table. Ok, la tabla de transmutaciones es súper importante en este juego. ¿Por qué? Les voy a mostrar por qué. Muy bien. Vamos a meterla aquí. Sí. Y aquí la tenemos. Si nosotros metemos ítems, aquí dice aprendido. ¿De acuerdo? Learn it. Esto significa que ya podemos agarrar la cantidad que podamos, o que queramos, de flanks de madera. Muy bien. Tengo el EMC, que son los puntos. Estos puntos, si yo meto más cosas, perdón. Si yo meto más cosas, me va a ir dando más puntos, y más puntos, y más puntos, y más puntos, y más puntos. ¿De acuerdo? Y yo puedo ir agarrando cosas de aquí, conforme las vaya necesitando. Muy bien. Y cada que agarre algo, va a ir disminuyendo los puntos. ¿De acuerdo? Así que, mientras, pues vamos a dejarlo aquí. Y vamos a ver si completamos alguna misión. No. Muy bien. Entonces, yo quiero ahorita lo que necesito. Más que lo que quiero, lo que necesito es lo siguiente. Ya me dieron un huevo. Muy bien. Entonces, yo aquí lo que hago es guardar mis cosas. Ya después, posteriormente, cuando las necesite, las iré agarrando. Muy bien. Vamos a poner madera. Es de tierra aquí. Y vamos a poner arbolitos. ¿De acuerdo? Y crecen. Y crecen. Hasta que desaparezcan los brillitos verdes. Ahí está. Muy bien. Y ahora sí, presionamos nuestra tecla. Y rompemos todo de un golpe. Bueno, no de un golpe, pero básicamente. ¿No? Ahí lo tenemos. Y así continuamos haciendo esto. Muy bien. Esto... Yo estuve... Ya estuve sacando un poquito de madera. Como podrán ver, ya tengo 22.000 puntos aquí. Y, pues bueno. Vamos a la tienda. Y tenemos 800. Es importante que lo primero que compremos es el Bitcoin Miner. ¿De acuerdo? Bien importante. Vamos a comprar el Bitcoin Miner. Este lo que hace es... Lo voy a tomar dos huequitos. A mí me gusta hacerlo de esta manera. ¿De acuerdo? Y lo voy a poner aquí arriba. Este lo que hace es que mina monedas para nosotros. ¿De acuerdo? Se llaman Bitcoin. Ahora sí ya lo revisé. Y, pues bueno. Bueno, entonces. ¿Cómo funciona? Ahorita dices. Pero no está generando nada. Se supone que es automático. Sí. Pero lo que necesitamos primero es craftearnos... Aquí. Perdón. Muy bien. Vamos a craftear unos... ¿Cuántos palitos? Muy bien. Ahora. Vamos a hacernos un pico. Ay, perdón. Era al revés. Vamos a hacernos un pico. Pico. Muy bien. Solo necesitamos uno. Muy bien. Lo que haremos será meterlo. Lo que haremos será meterlo. Lo vamos a prender todo. Y ahora ya lo puedo agarrar. Y cada que necesite un pico de madera lo voy a agarrar. Muy bien. Híjole. Se va a morir el pollo. Así que yo le voy a poner aquí unas... Unas... Paguitas. Ahí está. Y... Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Ya tenemos uno de cobblestone. No necesitamos más, chicos. Uno de cobblestone. Lo aprendemos. Vamos a meter esto que no necesitamos. Ya ahorita no necesito el pico. Bueno. Hoy vamos a agarrar un stack de cobblestone. Muy bien. ¿Ya vieron? Así de sencillo. Necesito... ¡Oh! Ahí está. Vamos a craftear. Dos hornitos. ¿Qué les parece? Muy bien. Craftemos dos hornitos. Y vamos a colocar uno aquí y uno acá. Muy bien. Y olvidé que esto es... Madera. Muy bien. Y se va a incendiar y pues va a matar a mis pollos. Muy bien. Lo que yo requiero es... Un poquito de carbón. Uno de carbón. Ciertamente. Uno de carbón. No más. Muy bien. Así que con ese de carbón lo vamos a hacer ahora sí. Y yo puedo meter este aquí y quemar mi piedra. Muy bien. Vamos a agarrar la piedra. Y entonces lo que voy a hacer es ir a la tienda. Perdón. Ya completé una misión. Mi misión era conseguir la Beast Coin Miner. Y me va a dar más dinero. Medio 770. Vale. No tan mal. No tan mal. La idea siguiente sería hacer el Atomic Reconstructor. Para hacer el Atomic Reconstructor. La verdad no recuerdo que se necesita. Pero ahorita necesitamos el Coal Generator. Vamos a hacer el Generador de Carbón. Para hacer el Generador de Carbón. Vamos a ir aquí. Y le ponemos Generator. ¿Qué es esto? Oil Generator. Coal Generator. Requerimos 6 de cobblestone. 2 carbones. Y un Iron Case. Casi. Perdón. Por inglés. Horrible. Necesamos 4 lingotes de hierro. 4 palos. Y un Black Quartz. Entonces aquí. Perdón. Nos vamos a la tienda. Y buscamos el Cuarzo. Aquí está. Está 500. Wow. Compramos 1. Y pues lo chamuscamos. ¿Vale? Lo chamuscamos. Solo no está aquí quemar 1. Y. Ah. Por cierto. El hierro. Lo olvidé. El Iron. 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 Recuerden que todo está en inglés chicos. Pues está 100 en el Iron. Así que tienen que saberse los nombres en inglés. Sí o sí. ¿Vale? Bien importante. Vamos a tomar este. Y. Ya tenemos piedra. Vamos a prender la piedra. No sé para qué me di tanta piedra. Si solo necesitaba 1. Ahí está. Ya tengo también la piedra. Eh. Por aquí anda. Sí. Por aquí anda. Aquí está. Muy bien. Ahora. Eh. Ustedes pueden ir limpiando su inventario. No todo. Se cocina chicos. Bien importante que entiendan eso. No todo se cocina. Cada cosa. Que van consiguiendo. La van. Este. Guardando. 1. 2. 3. 4. Y bueno. Yo quiero hacer varios. Pero. Vamos a hacer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. Agarro 5. Ya verán por qué. Y. 6 por 4. 24. Muy bien. 24. Ay. Bueno. Agarre de más. Vale. Necesito palitos. Y listo. Entonces. Vamos a la mesa de crafteo. Hacemos el generador. Y primero hacemos de estos. Vale. Vamos a ponerle. Seapaste. Lurch. 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 Muy bien. Entonces. Vamos aquí. Metemos. Este aquí. Este aquí. Este acá. Este acá. Muy bien. Así. Así. Y así. Creo que. No. No es así. Ok. Siempre me fallan los crafteos. Soy muy malo. Utilizo normalmente el libro de crafteos. Ok. Y crafteamos 6. Muy bien. Una vez haciendo esto. Vamos a. Otra vez aquí. Y. Si me acuerdo. Necesito 6. 6. 2. 2. Vale. Y estos. Entonces. Yo voy a agarrar. Voy a meter esto aquí. Ahí está. 6. Muy bien. Y. Listo. Y. Por lo tanto. Yo lo voy a poner. Presionando shift. Aquí arriba. Vamos a meterle carbón. Lo que sea. De acuerdo. Y aquí ya va a empezar a generarme. Dinero. Si ya está. Al 69. 70%. Y una vez llegando al 100. Listo. Se genera. Y así va. Cuando llega al 100%. Genera una moneda. Muy bien. Entonces. Para eso creamos tantos. Vamos a poner este. Ahora. El carbón se va a ir consumiendo. Por lo que necesitamos meter más carbón. De acuerdo. Entonces vamos a agarrar. 4. 5. Stacks de carbón. Muy bien. A este lo llenamos. De carbón. Aquí. Y lo llenamos de carbón. Aquí. Y lo llenamos de carbón. Aquí. Y lo llenamos de carbón. Con mi tequita. Muy bien. Y listo. Y aquí. Perdón chicos. Necesito. Un pico. Me hubiera hecho un pico de piedra. ¿Verdad? Pero bueno. Aquí está. Y ahora sí. Podemos ver. Qué tan rápido se llena. ¿Ya vieron? Y bueno. Macaquitos. Hasta aquí vamos a dejar el capítulo. Espero que les esté gustando este mod. A mí me gusta. Me está gustando mucho. La verdad. Un gran cambio. Con lo que es. El survival. O con lo que son. Los skyblocks. De servidores. Y pues bueno. Ciertamente. Pues tengo que andar jugando solo. Y de pronto. Si digo. Me gustaría. Jugar con alguien. Esta cosa. Y así. Pero bueno. Ahí nos estamos viendo. Platicando en los directos. Déjenme en los comentarios. Qué opinan. Qué les parece. Este. Este paquete de mods. Si les gusta o no. Algo más. Que quieran ver en la serie. Y pues bueno. Me faltó. Un crafteo. Claro que sí. Pero. Voy a anotar las cosas. Y todo eso. Ya estoy cansado chicos. Como sabrán. Tengo una gripe terrible. Pero pues bueno. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y sin más por el momento. Muchas gracias por todo. Y chao. Besitos. Ya saben. Compartan amigos. Para que seamos más. En la comunidad. Bye. Besitos. Chao. 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 Chao.